Si pagas 80 euros en Liguria... Si os ha engañado la empresa desde el primer momento porque os da un microbus y porque además os coloca en un hotel que no era el convenido, que no era el acordado y estáis en la situación que estáis, es decir, de la empresa no se puede esperar nada, con la empresa que tiene que hablar en la policía o con la legión. No hombre, no, 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 esperamos, no te vayas a poner nada. ¿Cuántas horas estáis debilando? ¿Están engañando? ¿Te están estafando, Paco? No, si están a 250 kilómetros, más o menos, dos, tres horas, eso tiene que resolverse, tiene que conocerlo alguien, eso, lo que no puede ser es que el problema es que nos iban diciendo que desde hace dos horas que ya venía un autobús, que se supone que desde hace dos horas estaba a 20 minutos y llevamos aquí dos horas esperando. Lo que tiene que saberlo es que la empresa Jiménez Dorado públicamente ya se conoce y se está conociendo que no han satisfecho lo pagado y lo que deben satisfacer, lo que tienen que hacer es cumplirlo, porque no puede ser que paguen 80 euros por una noche en un hotel, ojo, en la Liguria, que seguramente cueste beneficio, alguien tiene que ganar, que esté a hora y media de la autopista, que no era el hotel convenido. Las condiciones del transporte no son las mismas que tienen otros que han pagado menos por el mismo transporte, las mismas condiciones, uno con dos pisos, con reclinable, este no se puede reclinar, estamos hablando de un autobús que sale, un microbus que sale a las 6 de la mañana y que va a llegar 24 horas después a Miran, que llega a las 9 de la noche a dormir.